Sí, 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 mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa a todo el mundo. Sí, 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 mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa a todo el mundo. Que tú eres mi consentida, no es mi hienda de mis ojos, la que te gusta la vida, la que te ata a mis enojos, que tú eres mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa a todo el mundo. Sí, 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 mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa a todo el mundo. ¡Gana! ¡Párala, párala! ¡Párala, mí no te estoy de párrala!